Échenlo usted para atrás, vamos a leerle a la rola si soy yo para todos los adictos al desmadre si señor Los adictos a la cumbia perrona licenciado Y regresaron con otro éxito más, más odiados pero más afamados Con la daza de los adictos, esos adictos métele sabor Y dice, oye la danza si Vamos, vamos, vamos a la cumbia con sabor Y para que no se confundan, que ya llegó, el que jamás podría invitar Oscar a la tonta, la organización, que no busca fama, los adictos al sabor Un lápiz imputado, no puedes vivir, que ya sin amor no puedo vivir Bien y, porque te amo lo dice, famoso bodoque Oye el, Fatima Dranzo Y su patita Jessica Y aunque les duela, sigue siendo el chifón ¿Cómo dice? De la cuarenta y dos a la cuarenta y nueve Sus mami chulos, los traviesos nadie los mueve Lo dice, famosos reppi Lutillos, limpan y comillas, peca para que el Rampo, grifo, topi, el pranchi, quiscota y todos los que faltaron Puro traviesote Puro traviesote Rampo, grifo, topi, el pranchi, quiscota y todos los que faltaron Y a todos los que me hicieron falta de colonia, Cristo Rey La Galanza Y apreciate esa huevo Fatima Dranzo Y de regreso, esa plaquita Y de regreso, esa plaquita Y de regreso, esa plaquita Chaubele botito lo dice Brady Anda deJer Patinita Bienvenido Ibai La pareja única ¿Cómo dice? No soy poeta Mucho menos el suitor Solo quiero un saludo Y esto es para la dueña de mi corazón Para el tenis Ay, güey, lo dice Yo por el bodoque El que marca la diferencia Fandima de la acción El platito de fornidero Sobele Y lo arnal Los rigo En Loma Bonita ¿Cómo dicen? ¡Andale! La danza de esta dancha Toda la danza de los adictos ¡Andale! Y los infamosoteles de barrio Todos los infamosos ¡Suele! ¡Famosísimo! ¡Andale! ¡Andale! Y la organización más chingona Los adictos del sabor ¡Ven, cabrón, cabrón, cabrón! Aquí viene lo bonito que dicen Somos como alumnos Subimos y subimos Y nadie nos puede bajar ese Toda la danza de la danza Y los malditos cholos ¡Cholos, cholos, 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 cholos ¡Diesiocho! Escuadrón de ranza loca Siempre vamos a refar ¡Venga, para quien! ¡Ese que que quien! ¡Venga! ¡Paspe, pueblón! ¡Eche, pelón, chagui! ¡Con toque, pintu, po! ¡Buenas chantes! ¡Barramón, blu, kichoki, maripas! ¡Mixapa, blu! ¡Rock, chino, todas! ¡Y todos los que faltaron! ¡Puda con los de Grisorres! ¡Salzahueva! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Uno, dos y tres! ¡Todos los travesos otra vez! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuando nos ven los travesos! ¡Anda con los high-wells! ¡Y cuando ven a los travesos! ¡Se lo han devuelto a su traveso! ¡Siete, ocho, nueve! ¡A los travesos nadie los mueve! ¡Y es noche, noche! ¡Los travesos seré rico! ¡Noche, se vuelve! ¡Ándale! ¡¿Cómo dicen? Y el saludo se va para la única flaquita La que reina, Eugenia de la Torre ¡Como dicen! No somos este mito Ni de la ciudad hecha Somos los cholos 18 Encuadrón de la alza loca Por la naturaleza ¡Venga para aquí! ¡Ostigo! ¡Con toque! Llegó el Charves, Frieto, güera ¡Para la chola! ¡Ese quien es quien! ¡Famoso cholo John Oscar Pabalú ¡Y Eche Malú y toda la maldita! ¡Banda de la gran lanza San Huevo! ¡Fátima Dranzo! ¡Ladies! ¡Y su pequeñita! ¡Y en mi baile! ¡La pareda única! ¡Como dicen! ¡San! 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 ¡Eche el bonito! ¡Y esto es para que nos quede claro! ¡Como dicen! ¡Arte, blanco, loco! ¡San los colores de mi bandera! ¡San los destroyers! ¡Rifando y controlando! ¡Donde quiera! ¡Venga para el rey de Xomir! ¡Y que más del roco! ¡Arete, destrozito! ¡Spanky, look y crucero! ¡De Osto! ¡La raza loca! ¡San! ¡San! ¡Y dice! ¡Ya se va! ¡Y con su segundo éxito! ¡José Manuel! ¡Último cachito al licenciado! ¡Famosísimo! ¡Fiscari! ¡Garte, blanco y rojo! ¡Se más chingona! ¡Los adictos del sabor! ¡Fes cabrón! ¡Fes cabrón! ¡Súbre! ¡Tomi Rosario de Ruy Azul! ¡Representa el barrio más ferrón! ¡Y el regreso! ¡Puro de Estroye! ¡De Antonio Ramos! ¡Lancho 3! ¡Se lancha loca! ¡El barrio de la 13! ¡Vale, dale! ¡Crucero de estos cinco! ¡Siempre con el más ferrón de los sonidos! ¡Fantase la tía, gracias! ¡Ese es Chumil Raider Kicker! ¡Fantase el conco aretes! ¡Esoy Kiduki! ¡Rusito! ¡Destroyer! ¡Mickey Diablito! ¡Ese es Miley Chiquistro! ¡Destroyer! ¡Cyber! ¡Todos los tres! ¡Y Raider Crucero de Oso! ¡Resp! ¡Y el saludo se va! ¡Para un vuelto! ¡De su amor! ¡Esa chaparrita! ¡Que la tiene! ¡Vinora García! ¡Y Dolomatlán! ¡La que representa a los hábitos del sabor! ¡Hoy lo dice! ¡De rosa en rosa! ¡Vale, pita! ¡Se formó un pinche Ramón! ¡Ay, güey! ¡Por qué tan feo! ¡No se va! ¡Ay, Jenny! ¡No sabes cuánto te amo! ¡Lo dice el bodoque! ¡Esa chaparrita! ¡Todos los malitos, yo los dieciocho! ¡Dora! ¡Escuadro de raza loca! ¡Que la representa! ¡Dora! 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 ¡Toda la colonia grisarray! ¡La glanza se acuerda! ¡Fátima Tranzo! ¡Sonido! ¡Fantasía! ¡Y ahora sí, chamaco! ¡Sí! ¡Miguel llegó! ¡Se va! ¡Sonido fantasía latida! ¡Saludos a las niñas de Soya! ¡Ay, mamacitas! ¡Más! ¡Luzero de Osto 5! ¡Centro Gany! ¡Flakie! ¡Jadi! ¡Fatima Tranzo! ¡Y su respete, niñitos! ¡Respeten! ¡Dos! ¡Y esto fue un éxito más! ¡Tos que reina! ¡En la muñeca! ¡O sea! ¡Al fanazo! ¡Al cabrón! ¡Se ha! ¡Se ha! ¡Se ha! ¡Se ha! ¡Gabrón!